Didácticas Contemporáneas. Por. Diana Lucia Munera Cañaveral. El Mertado Cardona Gaviria. Kevin Eda y Berzapata Naranjo. Didáctica es la encargada de orientar la práctica educativa como ciencia es el estudio del proceso enseñanza, aprendizaje, está compuesto por un sistema de conceptos, categorías y leyes que integradas permiten su dirección y potencian su desarrollo. Se establecen las bases de la teoría de la enseñanza, el estudio del docente, la concepción integral del alumno y del proceso enseñanza, aprendizaje. Se visualiza como una técnica o práctica a ser implementadas por los docentes donde la disciplina juega un papel importante. Función y objetivo de la didáctica. La función de la didáctica es potenciar el conocimiento para mejorar la práctica. Su objetivo es el estudio del proceso de enseñanza barra aprendizaje para producir un aumento del saber del sujeto y el perfeccionamiento de su entendimiento. Didáctica. ¿Qué es? Una ciencia. ¿Dónde está situada? En la educación. ¿Para qué sirve? Para obtener información intelectual. ¿De qué se trata? Estudia e interviene en el proceso de enseñanza, aprendizaje. La didáctica es la que dice cómo debe proceder la escuela para que sus alumnos aprendan con mayor eficacia y de manera más integrada. Campos de acción. El alumno es quien aprende los objetivos, las metas a alcanzar, el maestro, el orientador de la enseñanza, la materia, el contenido de la enseñanza, dando origen a los métodos, técnicas de enseñanza, medio geográfico, económico, cultural y social. Objetivos de la didáctica. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno. Adecuar la enseñanza a las posibilidades y necesidades del alumno. Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y necesidad de la sociedad. Hacer la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje más eficaz. Didácticas experimentales. Didácticas experimentales. La trayectoria didáctica ha generado unos modelos dominantes en cada etapa histórica. El tradicional, transmisión, recepción, el de descubrimiento y el constructivista. Todos ellos han ido aportando una nueva visión del proceso de enseñanza barra aprendizaje hasta llegar a la concepción actual, en la que el alumno es el protagonista principal. Didácticas tradicionales. Metodología terrestructural centrada en la enseñanza y en el profesor. Se impulsa el aprendizaje por repetición, presión y reforzamiento. Sobrevalúa el papel del docente, reduciendo el rol del alumno a un mero receptor de información. La didáctica activa dice que más que enseñar, el profesor debe propiciar las condiciones para un buen aprendizaje. El estudiante tiene la capacidad de lograr su propio desarrollo y ponerlo en contacto con la realidad. El rol del profesor es escuchar los intereses de sus estudiantes y orientarlos. El rol del estudiante activa. Didácticas activas. La escuela activa parte de que el niño tiene todo un potencial para su propio desarrollo. El profesor para iniciar su trabajo debe conocer la realidad de sus estudiantes en cuanto al conocimiento. El propósito de las escuelas activas es educar por y para la vida, para que mediante experiencias vitales el individuo domine su realidad, particularmente interpersonal y socio-gropal. El objetivo es formar al hombre y a la mujer para que respondan a las exigencias de su vida individual y grupal. Aquí el rol del maestro es el orientador y asesor de sus estudiantes. El rol del alumno es autónomo, autodesarrollo, afiliativo y su tarea básica es aprender haciendo. La secuencia de los temas es flexible, dado que se ajusta a los requerimientos de los estudiantes. La forma de trabajar se basa en la libertad, la autoformación, ya que se quiere formar para la vida. Didácticas contemporáneas. Valor por los recursos metodológicos para facilitar el acceso al aprendizaje. Se clasifican en Didáctica existencial, pedagogia de la afectividad. Didáctica funcional. Enseñanza con operaciones mentales como Analizar, inducir, deducir, valorar, optar, codificar. Didáctica estructural. Enseñan instrumentos mentales o nociones, conceptos, sentimientos, actitudes, palabras o gestos. Didácticas contemporáneas. Las didácticas contemporáneas son funcionales o estructurales. Desde Piaget y Bigotsky se reconoce que la mente humana cuenta con instrumentos y con operaciones. Las didácticas funcionales hacen hincapié en enseñar operaciones mentales como Analizar, inducir, deducir, valorar, optar, codificar. Las representantes. Didácticas problemicas y de la modificabilidad cognitiva. Las didácticas estructurales. Enseñan instrumentos mentales, nociones, conceptos, sentimientos, actitudes, palabras o gestos. Las representantes. Aprendizaje significativo. La pedagogía problémica. El cambio cognitivo-axiológico. La enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual. La didáctica basa en problemas enseña a sus alumnos a que identifiquen, afronten y resuelvan problemas con significado social. El aprendizaje significativo. La enseñanza problemática y el cambio axiológico-cognitivo dotan a sus alumnos con instrumentos mentales cognitivos. Didácticas contemporáneas. Tratar de buscar lo que tiene dentro cada alumno, para que con el aprendizaje se perfeccione lo que se lleva como preconcebido. Esta es la tarea fundamental de las didácticas que en la actualidad se están proponiendo. Las didácticas contemporáneas son metodologías interestructurales de enseñar. El valor inmenso de los recursos didácticos metodológicos es el de facilitar el acceso al aprendizaje a las didácticas contemporáneas, sin excepción, utilizan algún recurso metodológico acorde al propósito educativo.